La especie humana, curiosa por naturaleza, atraviesa por una etapa en su desarrollo conocida por su dureza y crueldad, donde sólo el más apto sobrevive. Esta etapa es conocida como el colegio. Existe una especie muy común de estudiante al que los expertos llaman el excusado. Profe, no se imagina el tráfico que había, pero desde mañana le juro llegar temprano. Siempre lleva una excusa consigo. Es que se murió mi perra. Hoy no era sábado. Es que a medio camino tuve que regresar por la mochila. ¿Y la mochila? ¡Ruta, la mochila! ¡Mierda! Ángel Pérez. ¿Te senté? Una especie de estudiante extremadamente curiosa se ha denominado Cometa Halley. Su presencia es un acontecimiento que pocos han visto. Sofía Albán. Presente. ¿Qué? Que presente. Usted aquí. Pero si usted nunca viene. Es más, pusieron su foto por todo el colegio. ¿Cómo así por aquí? Es que se me fue el internet en la casa. Alex Heredia. A diferencia del anterior espécimen, este es fácil de identificar y hallar. ¡Mierda! No voy a alcanzar, ya tocó copiar. Valencia, préstame el deber de mate. Pero más te toca después de recrear ahorita esa historia. ¡Ah, ya, fresco! Para esta especie, las palabras tarea y casa jamás están relacionadas. ¡Tierga! ¿Dónde ves la historia? Cállate, que parece que se olvidó. ¡Ah, ya! Oiga, profe, no se olvidará de revisar la tarea, ¿no? A esta especie se la llama Judas, quien por beneficio propio puede sacrificar a los más vagos de la manada. Casi me olvido. Tiene toda la razón, Carlos. Tiene dos puntos más al parcial. Su supervivencia académica es proporcionalmente inversa a la relación socio-afectiva con sus congéneres. ¡Hijo de puta! Quienes no dudarán en demostrarle su inconformidad. Esta etapa ya de por sí dura se recrute aún más gracias a los temidos exámenes. Para algunos esto transcurre como si solo se tratara de llenar el estado del Facebook. Con ustedes, el estudiante ha aplicado. Está también el alumno que confía en las habilidades del resto. Se lo llama el copión. Para algunos la presión es desbordante. Este es el caso del estudiante sufrido. Mientras que para otros... Igual no estudia. En el recreo hay un tipo de estudiante conocido por guardar raciones alimenticias para sí solo. A este se le ha denominado come solito. También se puede identificar a una especie subdesarrollada. El típico bully con problemas en su casa. Pero no vale la pena hablar de él. ¡Oye, ¿por qué? La manera más infalible de identificar a los tipos de estudiantes... A ver, las notas. ...son las calificaciones. Vaya, da, 19. Para el estudiante aplicado una nota por debajo de su presidiente es de urtana a la apocalipsis. ¡Ay, carajo, mi beca! Eres, 16. Muy bien. Para el vago sacar una nota que no tenga un cero por delante es un verdadero triunfo personal. ¡Tú ves de esa! ¡Sí! ¡Sí! Perdón, me equivoqué. Esta es la nota de E. ¿Y el estudiante cuya vida es como la tabla del 9? 16. Una roya más al tigre. Ni tan fácil, ni tan difícil. Bedoya. 0, 2. Otra vez. A este paso va a repetir el año. Otra vez. A este tipo de estudiante se lo llama el eterno. Para quien repetir el curso se ha vuelto deporte olímpico. Que la repetición es del gusto. ¿Sí o qué, mijo? Sí, papi. Pero no todo es presión durante esta etapa. Al igual que para una manada de elefantes que esperanzados observan el fin de la sequía, en algún momento llegan las vacaciones. Y bueno, chicos, es el que se terminó la última clase del año. Y para las vacaciones necesito que me resuelvan los ejercicios de álgebra de la página 5 a la 5.46. ¡Gracias!